La casa del hit. Porque siempre dicen, ¿qué más? Sí, más. Tres consejos para poder tirarle una flatulencia, para poder tirarte una flatulencia, o sea, un pedito en público. O sea, básicamente, ahorita estás aquí. Hay uno muy valioso, ¿no? La llamada. La llamada no falla y te aleja del grupo. Eso es bueno. Me llaman. Mira, la llamada te aleja del grupo y tú vas, es una llamada muy lejana, ¿no? Exactamente. Y te quedas ahí hasta que tú sientas que ya no pasa nada. O le echas la culpa al de al lado, ¿no? El problema es cuando alguien te sigue, ¿no, güey? No te pasa nada de eso que te aleja y como que va... Oye, güey, oye, tú sigues... Es para tú que alguien te siga. Cuando te sigue la flatulencia. El secreto es que la llamada sea un problema. ¿Cómo? Deme un segundo. Ah, ese es un buen truco. Muy bueno. El segundo es que si se te escapó y estás en el grupo, sigas hablando con la misma seguridad que traías. O sea, no... No, quieren que se tire un pedo. Exacto. Claro. Tiene esa seguridad en el cuerpo. Totalmente, totalmente. Y ese es un buen tip. Sí. Y tercera, revisarse. Bueno, eso sí, porque luego viene jocoso el asunto. Muy bien. Viene con freno. Otra, otra. Me gustaron estos tres. Estuvieron chidos. Muy bien. Aplícalo, papu. Ya sabes, ya tienes el tip. Venga, dice. Pásame tu celular. Este es el tiempo de fotografía. No te puedes escapar. Básicamente, lo que me tienes que decir es... Préstame tu celular. Ahí está. Tienes que decir... Ahí está la foto. Ahí está. No, no, necesito esto, ¿no? Exacto. Ahí está. A ver, pon las fotos. Aquí está la foto. ¿Qué quieres? No, no, todas tus fotos. Métate al álbum. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pásame. Aquí todos se acostumbran. No tengas miedo, Marco, no tengas miedo. México te aclama, Marco. No pasa bien. Venga. ¿Esto llega a Miami? Sí. No, no, cortamos tú, no te preocupes, cortamos. No te preocupes, Marco, todo va a estar bien. Ahorita cerramos la señal. Sí, tú tranquilo. Satélite, ¿qué no se transmita? El teléfono se quedó pegado. Ya, no, ya, dame, te voy a llevar a la galería. Está muy nervioso, pues, ¿qué tendrá ahí? Está muy nervioso, muy nervioso. Niña, ¿qué le mandó el par? ¡Oh, su madre! Ok, dime un número del 1 al 10. ¡Sí! Un número del 1 al 10. Venga, venga. ¿Un número del 1 al 10? Claro, como no es tu teléfono, ustedes lo están disfrutando al marzo. Pero yo propongo que sea colectivo la revisada. El... 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡A ver! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salí gratis. ¡Es uno de los personajes, es uno de los personajes que viene. Ay, Dios mío, pero re... earth. No sabía, no te conocíamos. Yo tengo una bebida. Muy bien. Este tique no está más ahí, ¿verdad? No, no, ya lo tiré, ya lo tiré. Adelante, adelante. Ok, cuando sepa otro colega, le digo, baja el programa sin pila. Todos hemos visto unas cosas aquí. Oye, y hemos visto miembros, es real. Sí, 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 Alfredo Aná me enseñó el suyo y todo. Esa era lo que me daba miedo. No te preocupes. Si ponían el miedo, era la vergüenza internacional. Con ese tamaño, no, papi. Anécdota de... Un viaje extremo, algo que haya pasado. Un viaje loco al local. Un viaje loco me pasó en el Perú. Estoy haciendo un show y cuando terminamos el show, en la parte de atrás del teatro, muchas personas que habían visto el show se ponen en la parte de atrás del teatro para esperar que yo salga. Pues sabían que había una sola salida. Cuando yo salgo, yo, bueno, con los que quedaron, vamos a tomarnos fotos. Y salgo y una... Pero el seguridad me dice, no, te vamos a sacar. Y me saca y una de las personas que estaba viendo el show, una fan, me intenta agarrar. Pero cuando me intenta agarrar, lo primero que hace, lo que le alcanzó fue, meteme dos dedos. ¡No! Le dijiste, ¡ay, Roberto! Y no me soltaba. ¡Eres tu cara! Malditos recuerdos, ¿no? Sí, se enamoró, se enamoró. Y no me soltaba. Y yo le dije, estoy aquí y ella gritaba. Y el tutorial le jalaba la mano y yo, no se la jale, no se la jale, no se la jale, entonces fue como media hora. Es lo más, ¿no? Como extraño. ¡Qué aplauso, Margo, por favor! ¡Ah, tengo otra! Otra mucho más. Sí, 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 sí. Estoy yo recién casado, con dos hijas maravillosas, y voy a un programa en México. Y agarran la... Tú no me vas a creer. Yo le dije, esta gente está loca. Y agarran la... Mi fotografía, así, un, dos, tres, pararon el número que... Gracias a Dios. Pero me dijeron que en vez de la foto que tenían que poner, pusieron otra donde no te veías mal, güey. Para que me dijeran, ¡Oh, cómo es esto, qué es esto! No fue la onda en ese programa. Oye, vete, dime cuánto tiempo nos queda para ver si jugamos. Sí. Diez minutitos. Jugamos. Una más, una más y... Que está muy bueno. La verdad es que, Marco, lo estás haciendo increíble. Gracias, hermano. Se la está rifando, Marquín. Se la está rifando cañón. Yes. Dice... ¿Qué es lo más excitante de haber estado con Chayanne? ¡Ay! Porque a ojo, Chayanne. Chayanne le cantó de frente, así... ¡Oh, my God! Pero yo... ¿Qué es todo un hombre? Pero ya va, yo... O sea, yo... Yo, que... ¿Qué es el cabezón? Que tengo esposa, yo vi a Chayanne y sentí cosas. ¡Ay! Chayanne es un hombre perfecto. Mira, a mí... Yo pensé que... A mí Chayanne me dice para ser novio y yo le digo que sí. ¿Quién me aguanta? Agarraba la mano. Agarraba la mano para el cine con Chayanne. Yo pensé que llegó a casa oliendo a Chayanne y su mujer dijo, ¡Ay, pupito! Se la aventó. Se la aventó. Se la aventó. Además que Chayanne... La esencia de Chayanne. Chayanne es de mentira, brother. Chayanne es... Además que... Yo siempre lo digo, yo lo vi y dije, no puede ser que Chayanne se ve más joven que yo. Sí, sí. Es cierto. Si Chayanne le gustaba a mi tatarabuela y era contemporáneo... Mi tatarabuela que se murió hace 65 años y yo era contemporáneo. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría. Estoy de acuerdo. Que han existido tres Chayanne. Ok, sí. Puede ser. Este es el tercer Chayanne ya. Creo yo. Creo que ha existido tres Chayanne. Esa teoría suena muy lógica. Chayanne ya era abuelo cuando partimos. Imagínate. Los cambia cada 40 años. Cada 40 años cambia. Chayanne creo que los quiera Chávez. La casa de The Hit.